Se llama Triviesa, ¿eh? Nada romántico, habla de la mediocridad y cuando te faltan cinco pa'l peso, pa' llegar, ¿eh? Cuando quina. Qué bien que me sale Ver lo menos amado Qué bien que me sale Ser quita llegar Errar por muy poco Quedará un pedaño Segundo y tranquilo Cuando era vecina Qué bien que me sale ser El buen amigo Viva los tenchidos Para ser gran Que no esté muy crudo Jacó Cosí El teño medio a mí Eres ilegal Y si no soy yo Quien es Serán los demás Serán Llegando cinco después A nadie encontrarás Cinco después El buen dice que fue Cinco después La nuca de la vida ves Cinco después No entra en la marcha atrás Justificas Justificas Con que Qué bien que me sale ser Qué bien que me sale ser Sólo bastante Algo Siempre me faltaban Siempre me faltaban Dos o tres Y si no soy yo ¿Quién es? Será El punto azar Será Llegando cinco después A nadie encontrarás Cinco después Cinco después El buen dice que fue Cinco después La nuca de la vida ves Cinco después No entra en la marcha atrás Justificas Con que Mi pie saludo Pa' no estaré en la mitad La nuca de la vida ves 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 Jéera